Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua y que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar y descanso Y un millón de brazos lastimé en mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste y que no te vayas Que hay un lugar en la vida de este hombre bueno Que tan solo tú has podido llenar en pleno Como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti que a mi propia vida Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Y que me falte el agua y que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar y descalzo Y un millón de brazos lastimé en mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú, mi amor Y que me falte todo Pero que nunca, nunca me faltes tú, mi amor Y esto es Aliado Como quisiera con mi canto deslumbrarte Y a esta canción los oídos acostumbrarte Y hablar con Dios frente a frente para tenerte Por todas mis noches buenas para quererte Renacería por ti todas mis mañanas Por ti todas mis angustias olvidaría Y gastaría contigo aquellas monedas Que desde niño he guardado en una alcancía Hice de tus ojos mi mejor canción Y haré por tus pasos diario una oración Para que te sientas siempre mi mujer Y sientas mi amor corriendo por tu piel Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Y que me falte el agua Y que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar y descanso Y un millón de abrazos Lástimen mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú, mi amor No me faltes tú, mi amor No me faltes tú, mi amor Gracias.